El Día Mundial sin Tabaco siempre se celebra el 31 de mayo y todos los años la Organización Mundial de la Salud edita un cartel que hace alusión a algún tema en concreto del tabaquismo. El de este año es este. ¿De acuerdo? Pues bien, empezamos. Esta figura casi todo el mundo la conoce. La típica pregunta de quién descubrió América fue Cristóbal Colón, con sus tres carabellas, y que nos trajo de América muchas cosas. Pero entre ellas nos trajo dos plantas de la misma familia, de la familia de la Solanacea. Una que es alimento básico en casi toda Europa, que es la patata. De la misma familia nos trajo otra planta que no debería haber sido tan bienvenida como la patata. Es el tabaco. Esta es la planta del tabaco. Para que veáis cómo es, la planta no es fea, es bonita, tiene sus flores muy agradables. Y hay una serie de plantaciones. Esto es el Valle de Viñales en Cuba, donde las plantaciones de tabaco son enormes. El tabaco, la planta termina ahí. Termina en lo que conocemos todo el mundo como el cigarrillo, que es la forma más habitual de fumar tabaco. El cigarrillo pues tiene su parte, tiene el filtro con poros de ventilación, el papel y el tabaco con todos sus aditivos. No es tabaco solamente, sino muchas más cosas que la vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. En el humo del tabaco hay alrededor de 5.000 sustancias distintas. De esas 5.000 sustancias, 250 aproximadamente son tóxicas, o sea, son venenos. Y de esas 250, alrededor de 50 son cancerígenas. Entonces, ¿de acuerdo? Eso es en el humo del tabaco. Lo recalco porque no solamente el fumador activo es el que va a tener problemas, sino el que está al lado, el fumador pasivo también. Otro de los componentes que tiene el tabaco es el alquitrán. El alquitrán es eso, alquitrán, igual que el que veis en la carretera, el que se utiliza para asfaltar. Si nosotros pudiéramos exprimir los pulmones de un fumador, veríamos cómo se le puede sacar casi tres cuartos litros de alquitrán por año a un fumador de unos 20, 25 cigarrillos diarios. El tejido pulmonar es amplísimo y acumula mucha cantidad. Pero, ahí está. El alquitrán es el que le da el color amarillo a los dientes, el que colorea los dedos del fumador de color amarillento. Acordaros cuando se fumaba en las cafeterías, cómo se ponían los techos, amarillo. Pues todo eso está dentro. ¿Qué más tiene? Eso es lo que os he dicho antes, más o menos. Son los tres cuartos litros de alquitrán que se acumulan en los pulmones en un fumador de unos paquetales. Diferencia entre un pulmón sano y un pulmón de un fumador. ¿Vale? Monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido de carbono? Es un gas. El mismo gas que sale del tubo escape de los coches. El mismo gas que sale de los braceros de cisco. Acordaros, siempre en invierno escuchamos siempre alguna noticia de muertes por inhalación de monóxido de carbono. En braceros que se han quedado encendidos o en coches que se han quedado en un garaje con el motor en marcha para mantener la calefacción y ese monóxido de carbono que se inhala termina robando oxígeno a la sangre y provocando lo que se llama muerte dulce. Se duerme y no despierta. Y la otra sustancia con importancia dentro del tabaco es la nicotina. ¿La nicotina qué es? Es la droga. La droga que tiene el tabaco que es la que obliga a seguir fumando, la que hace, la que provoca la adicción. En realidad, la nicotina es una sustancia que tiene la planta de tabaco como insecticida. Es un ahuyentador de insectos. Es una protección que tiene la planta, pero que tiene unas funciones dentro de nuestro organismo de crear una adicción permanente. Y además fuerte. La adicción que crea la nicotina supera incluso a la heroína. ¿Qué hace la nicotina en nuestro organismo? En el sistema cardiovascular, es decir, corazón y arterias, va a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a aumentar la presión arterial. Va a aumentar el ritmo respiratorio. Produce vasoconstrición cutánea. Y disminuye la temperatura corporal. Entonces, estamos hartos de escuchar, fumo porque fumar me relaja. Si una sustancia te acelera el corazón, te aumenta la frecuencia cardíaca, te aumenta la tensión arterial y el ritmo respiratorio, ¿cómo puede ser relajante? Es un concepto erróneo. No relaja el fumar. Lo que relaja es quitar el mono de la ausencia de nicotina. ¿De acuerdo? El efecto de la nicotina en las arterias es este. Esta es una arteria limpia. Si está cortada otra vez, veis que es como un tubo por donde pasa la sangre. Y esta es una arteria que está obstruida. Aquí tenemos como una tubería atascada por fango, por barro, por lo que queráis. La capacidad de transportar sangre de una arteria obstruida es bastante menor que de una arteria sana. Y ahora os voy a enseñar lo que decía antes, que en el cigarrillo, aparte del filtro, el papel y el tabaco, hay muchas más cosas. Muchas más. De las casi 5.000 sustancias que aparecen en el humo del tabaco, vamos a ver, curiosamente, algunas que ni os imagináis que están en el tabaco. Por ejemplo, acetona. Sobre todo las mujeres conocéis lo que es eso, porque os quitáis el esmalte de las uñas, lo quitáis con acetona. Pues eso lo tiene el tabaco. Ácido acético. El ácido acético es el vinagre, que se utiliza también para limpiar. El ácido acético es una sustancia que se utiliza para fabricar velas, velas y cirios. En Semana Santa esa industria está muy floreciente. Amoníaco. Todo el mundo sabe lo que es el amoníaco. ¿Vale? El amoníaco, ¿para qué se le pone al tabaco? Por una razón muy sencilla. Cuando el fumador inhala el humo del tabaco, la nicotina tarda, desde que se inhala hasta que llega al cerebro, unos 10 segundos. Por eso en 10 segundos se ha calmado el mono y se queda relajado. Bueno, pues si se le pone amoníaco, en vez de 10 va a tardar 7. ¿Qué consigue con esto? Aumentar lo que es la adicción al tabaco. Hacerlo más adictivo todavía. Más cosas. Arsénico. No tengo que explicar lo que es el arsénico. Benzeno. Butano. Cianuro de hidrógeno. Otro veneno. Cadmio. Un metal pesado. Cloruro de vinilo, que se utiliza para la fabricación de plástico, de las bolsas de plástico. Estireno, que se utiliza para la fabricación de neumáticos. Fenol. Un desinfectante. Formal de hidro. Examina. Hidracina, que es un combustible que se utiliza en los aviones para darle potencia a los motores de los aviones. El metanol, un alcohol. El monóxido de carbono, que ya hemos hablado antes y lo hemos explicado. Naftalina. Naftalina. Naftalina, ¿sabéis lo que es la naftalina, verdad? Las bolitas que se le ponen para las polillas. Níquel, un metal que se utiliza para la fabricación de monedas. Polonio radiactivo. Polonio 210. Tolueno, utilizado en la fabricación de pegamentos. Y más cosas, pero estos son los más llamativos. Para que veáis que cuando estáis fumando un cigarro, no solamente estáis fumando tabaco. Está entrando en el cuerpo toda esta sustancia. Curiosamente, el polonio 210, polonio radiactivo que hemos visto antes, es una sustancia que produce radiactividad. Comparando con la radiografía de tórax, por ejemplo, que también produce radiactividad, una radiografía de tórax tiene, si se mide en REN, 0,03. Bueno, pues un fumador de un paquete al día es como si hiciera 200 o 300 radiografías al año. La radiación que recibe el organismo por el polonio radiactivo, el polonio 210 que lleva el tabaco. Después de todo esto, que sabemos ya lo que es el tabaco y lo que lleva, y lo que conlleva, y lo que lleva dentro, ¿qué pasa cuando fuma? Pues el fumador lo que tiene es una enfermedad, una enfermedad adictiva y crónica. Una enfermedad adictiva y crónica llamada tabaquismo. El tabaquismo, normalmente, el inicio del tabaco se empieza entre los 11 a los 18 años. Eso es lo normal. Hay gente que empieza más tarde, pero lo normal es a esas edades, el 80%. Cifras relacionadas con el tabaco. Según la Organización Mundial de la Salud, 10.000 muertes diarias en el mundo por tabaco. 56.000 anuales en España. Un tercio de la población mundial mayor de 15 años fuma. Se consumen al año una media de 1.000 cigarrillos por persona. Quiere decir que los míos se los tienen que estar fumando otros, porque yo no los fumo, así que alguien está fumando más. Cifras. Lo que decía antes, el inicio del consumo, entre 11 y 18 años. Últimamente, el consumo es mayor en mujeres que en hombres. Está bajando el consumo. O sea, el consumo de tabaco se mantiene igual, pero el consumo de hombres está bajando. Entonces, se mantiene igual porque está subiendo el de mujeres. Y esto es muy curioso. La mitad de las niñas, entre 15 y 25 años, fuma. La mitad de las niñas. Y lo recalco porque fuman más que los niños. De cada 1.000 muertes que se producen en España, tenemos 15 que son por accidente de tráfico. Cuatro, más o menos, por SIDA. Una o menos de una por consumo de drogas ilegales. Y, fijaros, por tabaco, 150. Las muertes por accidente de coche, todos los fines de semana nos dan las cifras y nos lo ponen como algo muy drástico. Siendo mucho más drásticos las cifras por tabaco. ¿Qué causa el tabaquismo? Pues, una enfermedad llamada EPOC, de la que el responsable es el tabaco en más del 90% de los casos. La mayoría de los cánceres de pulmón. La tercera parte de todas las cardiopatías isquémicas, o sea, todos los infartos de miocardio, angina de pecho y obstrucciones de arterias coronarias, la tercera parte es por tabaco. Y también un factor que causa cáncer a otros niveles. No solamente en pulmón, sino en esófago, vejiga urinaria, cavidad bucal, laringe, en muchos sitios. Las tres primeras causas de muerte, que son evitables, si dejáramos de fumar, son estas. Cáncer de pulmón, infarto de miocardio y la EPOC. Son evitables. Lo importante de estas enfermedades es que son evitables. Es lo triste que se podría evitar. El cáncer de pulmón, 95% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Prácticamente no hay un cáncer de pulmón en no fumadores, es muy raro. Pulmón de un no fumador, pulmón de un fumador. Diferencia clara, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares, la angina de pecho y el infarto de miocardio, que se corrige con stents. Estos son los que llamamos el clásico muelle que se le pone a las arterias coronarias cuando se han obstruido. En el aparato respiratorio, el 90% de la EPOC está causada por el tabaco. Además, neumonía, el asma no controlado, hay muchas enfermedades. Yo voy a pasar rápido para no hacerlo demasiado pesado. Pero no quiero dejar pasar esta parte, la del aparato reproductor, que es que se deja atrás muchas veces. Y el tabaco, sobre todo cuando se fuma embarazada, produce esto, bajo peso al nacer. Y el bajo peso al nacer es un riesgo de salud para el recién nacido. No es lo mismo un niño con su peso que cuando tiene bajo peso. ¿De acuerdo? Complicaciones en el embarazo por el tabaco. Esto es algo que no debería existir, porque el más indefenso, el fumador pasivo, más indefenso que existe es este. Ese no se puede defender. Nosotros, si hay alguien fumando al lado, lo podemos quitar de en medio, podemos salirnos fuera, pero este no. Esto se lo están obligando. En cuanto al aparato reproductor, también tenemos esta historia. Una disminución de la fertilidad. Los espermatozoides se hacen más lento. Y en cuanto a la piel, las dos cosas que más envejecen son el sol y el tabaco. Si te pega extendido al sol y encima fuma, ya no te digo nada. ¿Qué es la corriente primaria? Pues la que se produce cuando el fumador le da una calada al cigarrillo. ¿Vale? Eso libera una cantidad de humo, que es un porcentaje de entre un 15 y un 43% del humo que hay en el ambiente. Y hay otra corriente que es la secundaria, que es la que se produce cuando se está quemando el cigarrillo puesto en el cenicero. Esa corriente secundaria tiene un porcentaje mucho mayor en la composición del humo ambiental. Y tiene una serie de partículas que son todavía más peligrosas que las que se inhalan. ¿Por qué? Porque aquí, en la punta del cigarrillo, ustedes cuando dais una calada veis que eso se enciende mucho, se pone muy encendido. Bueno, cuando estáis dando la calada, eso se pone a 800 grados. En 800 grados se destruyen muchas partículas. Cuando está en el cenicero, eso está a unos 400 grados. Quiere decir que se están destruyendo partículas, pero no tanto. Con lo cual, le estamos inhalando partículas de mayor tamaño y que nos van a perjudicar más. ¿De acuerdo? Entonces, alguien puede decir, ¿es peor el tabaco pasivo que el activo? No es peor porque el fumador se traga los dos humos. Se traga la corriente primaria y se traga la secundaria. Os explico eso para pasar a lo que es el tabaquismo pasivo, que hace tanto daño como el activo. ¿De acuerdo? Cáncer de pulmón, bajo peso en la fe, bronquitis, neumonía, otitis infantil. En los niños, muchas otitis, muchos problemas respiratorios se dan en familias fumadoras. Los padres fuman, en la casa se fuma y el niño está en el pediatra constantemente con problemas respiratorios ocasionados por el tabaco. ¿Vale? El tabaquismo pasivo, es decir, respirar el humo del que está fumando al que no fuma le provoca también daño. Y tiene un riesgo de sufrir un infarto pues un 30% más que el que no fuma. Estar media hora respirando humo de tabaco en cualquier lugar es suficiente para que nuestras arterias se dañen. Es lo que les decía antes, ¿vale? Y esta es la otra historia. Cuando empezó la ley antitabaco, todo el mundo empezó a defender al fumador porque la hostelería se iba a arruinar, se iba a venir abajo, se iba a… empezamos… Las tabacaleras empezaron a meter cizaña contra la ley antitabaco. Los hosteleros se lo creyeron y hubo incluso escritos y manifestaciones públicas aduciendo que sus negocios se iban a venir abajo. Eso es mentira porque en todos los países donde ha habido leyes restrictivas, no solamente la hostelería ha venido abajo, sino que ha subido. ¿Veis? Mira. Desde que se empieza la restricción de tabaco, sube. Sube. Esta gráfica, quiero que la veáis por lo que os decía antes. Mira, la verde es la evolución del tabaquismo en varones, ¿vale? Empiezan a fumar, llegan a una cumbre y a partir de aquí los hombres empiezan a dejar de fumar. Empiezan a fumar cada vez menos. ¿Qué pasa con las enfermedades de los hombres? Que han ido subiendo al cabo de los años, pero llega un momento en que se estabilizan. Es como una meseta. Las mujeres fumadoras están subiendo, ¿vale? ¿Y qué pasa con las enfermedades de las mujeres? Para arriba. Para arriba. De hecho, en Estados Unidos el cáncer de pulmón en la mujer ya ha superado al de mama. Se calcula que en el 2020 el 12% de todas las muertes serán ocasionadas por el tabaco. ¿De acuerdo? ¿Qué medidas entonces podemos tener para disminuir todas las consecuencias que nos trae el tabaco? Si el tabaco es tan dañino, tan perjudicial y produce tantos daños de salud, ¿qué podemos hacer para que eso vaya descendiendo? Por ejemplo, una de las medidas es aumentar el precio. Cada vez que se aumenta el precio, un 10%, hay un 4% de fumadores que dejan el tabaco. Lo que pasa es que España es el estanco de Europa. Es donde más barato está el tabaco. Los ingleses y los alemanes vienen de vacaciones el fin de semana, se cargan de tabaco para allá y se pagan la estancia. Ahora, restricción de la publicidad. Cuanto más se limite la publicidad del tabaco, mejor. En los países donde ya había habido ley restrictiva para el tabaquismo, siempre ha habido un descenso del consumo de tabaco. Y prohibir la publicidad y el consumo en lugares de trabajo, que eso, desde la última ley, ya se debe de hacer. Decía antes el concejal que todavía se fuma en bares, restaurantes, y es una pena que los no fumadores no sepamos defender eso. Y que las autoridades no vigilen el cumplimiento de la ley. Tanto esa como la dispensación de cigarrillos sueltos que se hacen en muchos kioscos y que está prohibido. Y que todo el mundo lo sabe. Y si lo sabe todo el mundo, las autoridades, yo creo que la saben. A mí me lo dicen los chavales. Los chavales lo saben, yo lo sé. Si la policía no lo sabe, mal hace su trabajo. ¿Quién tiene mayor riesgo? El que empieza a fumar antes. Cuanto más joven se empieza a fumar, más riesgo se tiene. Cuanto más tiempo se lleve fumando, más tiempo se tiene. ¿Vale? Venga, seguimos. ¿Tiene ventaja dejar de fumar? Siempre, siempre. Habrá quien diga, yo ya con la edad que tengo, no, siempre hay ventaja. Cuanto antes se deje de fumar, mayor van a ser las ventajas. Pero, aunque tenga 70, 80, los años que tengas, siempre vas a ganar, vas a ganar salud. Siempre hay ventaja. ¿Se puede dejar de fumar? ¿Es posible? No es fácil, pero es posible. Se puede. ¿Y qué ventaja tiene dejar de fumar? Ustedes han estado viendo todos los problemas de salud que ocasionan el tabaco, con enfermedades que llegan a ocasionarnos incluso a la muerte. ¿Pero qué ventaja tiene cuando dejamos de fumar? Pues verá, hay ventajas que son inmediatas. Vamos, cuestión de horas. Veinte minutos sin fumar, el pulso se viene a su ritmo y la tensión arterial también. Ocho horas sin fumar, mitad de nicotina en el organismo, mitad de monocidio de carbono. Cuando se levanta por la mañana el fumador, está a la mitad de lo que... porque se ha llevado las ocho horas de sueño sin fumar. ¿Vale? Un día. El monocidio de carbono se elimina de la sangre. Los que están en tratamiento ya, que han hecho la prueba del monocidio de carbono con el aparato, lo han comprobado. Un día, dos días sin fumar y cero. A los dos días ya no hay nicotina en el organismo. Ya empezamos a oler mejor y los alimentos no saben mejor. Estamos hablando de dos días simplemente. Tres días. Se respira mejor. El aire entra más adentro. A medio plazo. Entre tres y nueve meses, desaparece la tos y los pitos. ¿Vale? La función pulmonar empieza a mejorar. Al año, el fumador ya tiene la mitad de riesgo de tener un ataque cardíaco que cuando fumaba. ¿Vale? Y a largo plazo también tenemos beneficio. A los diez años sin fumar, el riesgo de tener un caso de pulmón es la mitad. Y a los quince años, el riesgo de tener un infarto de miocardio por el tabaco es igual que el que no ha fumado nunca. Creencias falsas, como os he comentado antes siempre, fumar es relajante, es aburrido, el tabaco la hay hace menos daño, de algo hay que morir, yo puedo dejar de fumar cuando quiera. Para mí que lo dice, necesito tabaco. O sea, hay muchas frases erróneas que se dicen de forma equivocada. La CENFI es la sociedad de médicos de familia y todos los años, alrededor del 31 de mayo, establecen lo que les llama la semana del tabaco. Entonces, durante esa semana se hacen actividades, encuestas, estudios, se sale a la calle, hay muchas actividades hechas. Este año ha hecho una encuesta a unas 9.000 personas. ¿Vale? ¿Qué resultado ha tenido? Primero, demostrar que la primera causa de morbilidad, o sea, que crea enfermedades y mortalidad evitable en todo el mundo es el tabaco, el tabaquismo. El 20% de la población fuma. El 70% de los fumadores, y eso se sabía de antes, siempre han hecho al menos un intento de dejar el tabaco. Si nosotros preguntamos, habrá una parte de fumadores que dice, yo no quiero dejar de fumar, porque no quieren. Pero el 70% en algún momento se lo ha planteado y ha querido y lo ha intentado. Y un 17% lo ha intentado hasta más de cuatro veces. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha evolucionado el tabaquismo? Pues desde el año 2000 para acá, las muertes en hombres han disminuido, pero en mujeres han aumentado. Porque las mujeres se están incorporando más tarde al mundo del tabaco y las consecuencias también las está arrastrando. ¿Vale? Y en cuanto a que hace el pulmón, lo que decía antes, de cada cinco, cuatro son por el tabaco. En España, ¿qué pasa en España? Pues al año hay 52.000 muertes por tabaco, de las cuales 3.000 son por tabaquismo pasivo. La mayoría en hombres y la mitad por cáncer, de distintos tipos. Esto es muy grave, pero es verdad. La mitad de los que fuman, tarde o temprano, tendrá una enfermedad que acabará con ellos y el culpable es el tabaco. La ONS, la Organización Mundial de la Salud, dice que actualmente se están produciendo 7 millones de muertes al año por tabaco en el mundo. Y que para este año tendremos un millón más. ¿Por qué? Si estamos dejando de fumar en los países desarrollados. ¿Por qué? Pues porque a las tabacaleras les importan tres pepinos, que se muera la gente o que tengan enfermedades. Y cuando están viendo que aquí le están bajando el consumo, están yendo a países subdesarrollados y en vías de desarrollo, donde el nivel es menor y pueden engañarme. Los incentivos para dejar de fumar, según la encuesta que ha hecho la CENFIS, pues coinciden con lo que hemos dicho antes. Aumentar la previsión de fumar, aumentar el precio, conseguir financiación de los tratamientos, que eso también es una lucha que tenemos y que la Administración no lo asume. Solamente que yo sepa, en Navarra sí que lo hacen, pero en el resto de España los tratamientos para el tabaco son costeados por el fumador. Y esta es otra medida que se está estudiando y que ya se ha utilizado en Australia. Es el empaquetado genérico. Todos los paquetes de tabaco son iguales. Entonces, ¿eso qué consigue? Pues evitar distinguir si fumo Whiston, si fumo Chester, si fumo... Todos van a ser iguales. O sea, vas a fumar tabaco, pero no vas a saber lo que estás fumando porque el paquete no te va a distinguir a un fumador de otro. ¿De acuerdo? Y en cuanto al humo ambiental, el 36% de los que se han encuestado dicen que se incumple la normativa. Y es verdad, la normativa se incumple. ¿Cuántas veces hemos estado en un bar y ya al final ha habido alguien que saca un cigarro y se pone a fumar? Y el responsable del bar lo permite, cuando no es el mismo responsable el que fuma también. Eso está pasando. Las carpas que hay en las aceras, para los fumadores, no hay una que cumpla la legislación, ni una. ¿Quién está expuesto al humo ambiental? Pues el 13% en la misma casa. En su misma casa se considera. 5% en el trabajo, 33% en el coche, 11% en varios restaurantes y lo que decía antes, en las terrazas. Las terrazas se fuman. Y normalmente hay que pasar por la terraza para acceder al restaurante o al bar. Y hay que pasar por la nube de humo. Ilegal totalmente, pero permitida. Muy triste, pero es verdad. Con las cifras que teníamos antes, hoy, en este día de hoy, o sea, si dividimos las 52.000 entre 365 días, han muerto en España 140 personas por culpa del tabaco. Y de esos nueve son pasivos. Dejar de fumar no es fácil. Y los que han empezado ya el tratamiento, de los que aquí hay algunos, lo saben. Cuesta trabajo. No es un paseo. Es un laberinto en el que tú entras y puedes salir o puedes dar vuelta antes de salir. Pero es posible dejar de fumar. Es posible. No es fácil, pero es posible. ¿Qué hacemos nosotros? Ofrecerle apoyo a los que quieren dejar de fumar. Y tenemos que luchar por esto. Conseguir un medio ambiente libre de humo de tabaco. Que cuando entremos a un restaurante, a un sitio público, a cualquier sitio, nosotros, nuestros hijos, los pequeños, puedan respirar un aire limpio y no contaminado por el humo del tabaco. Gracias. 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 Gracias.